¿Ya conoces nuestro chat en línea? En él te podemos apoyar con asistencia de dudas, renovación y edición de usuarios o contratación de licencias. Para encontrarlo es muy fácil. Tan solo dirígete a la pantalla de inicio y en el lado inferior derecho vas a encontrar el botón de asistencia. O bien, dentro de tu CRM, del lado superior derecho en el menú, encontrarás el botón para ingresar al chat. Tan solo escribe la opción que desees y con gusto te atenderemos.